¡Qué alegría, Señor! Estoy lavado por ti, he descendido a las aguas que tienen la vida de tu manantial. Y mis pecados ya están perdonados y mis ropas están blanqueadas. ¡Oh, qué alegría, Señor, al saber que ya he muerto al pecado y he vuelto a nacer! ¡Qué alegría, Señor! Estoy lavado por ti, he descendido a las aguas que tienen la vida de tu manantial. He sumergido mi cuerpo en las aguas y una promesa le hice al Señor que guardaría hasta el fin de mi vida su santo evangelio en mi corazón. ¡Qué alegría, Señor! Estoy lavado por ti, he descendido a las aguas que tienen la vida de tu manantial.